Y esta va dedicada para el tricampeón mundial Julio César Chávez De parte de los Coyokis de su compadre Sergio Tapia Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque el equipo hoy se para Si les aviento el sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan los Coyokis, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan los Coyokis, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Me gusta una Candesola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan los Coyokis, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay